wow este quizás es es el tema que más me gusta mi daniel y el título es buenísimo espectacular la metodología más productiva para el agente inmobiliario porque la llamamos a esta metodología y hemos confirmado a través de más de 20 años la eficacia de esta metodología específicamente para ese agente inmobiliario la metodología 87 d y esa metodología la que le permitió a muchísimos de toda gente realmente alcanzar niveles de producción altísima verdad la metodología 87 de porque el primer punto cuando nos crea la urgencia urgencia porque porque son 87 porque sean 87 son 87 días de que 87 días de ejecución tres días de planificación y luego simplemente 87 días para poder ejecutar esta planificación no crea la urgencia hablando definitivamente ustedes cuando en ocasiones se sientan ese 31 de diciembre primero de enero y dicen que yo quiero lograr esto durante este año este año son 12 meses un periodo de 12 meses no crea la urgencia o no si yo digo yo quiero bajar 30 libras durante un año completo tengo urgencia en lo absoluto no tengo urgencia pasaron los 23 primeros meses los 45 primeros meses y te digo me quedan tranquilamente 67 meses más para yo alcanzar esa meta no tiene eso exacto que tan que cuántas cosas hacemos el día antes de irnos de vacaciones o cuántas cosas hacemos durante el día cuando sabemos que tenemos que estar a las 7 de la noche en el aeropuerto muchísimo entonces la metodología 87 de nos ha confirmado a través de los resultados de nuestros agentes inmobiliarios hoy en día que hemos entrenado a más de 12 mil 500 agentes inmobiliarios a través de montero organización pueden ir a la página y verificarlo montero organización y la cantidad de compañías multinacionales en las bienes raíces que han utilizado nuestros servicios lo pueden ver ahí el entrenamiento inmobiliario hemos confirmado que esa urgencia 87 días daniel es clave de hecho no hemos confirmado nosotros que en tamaño somos pequeñitos a las compañías multinacionales toda compañía pública en los eeuu absolutamente toda por ley compañía en los eeuu tiene que notificar sus resultados cada tres meses y explicar al público los accionistas dueños de la compañía que cotizan en las distintas bolsas de valores cuál va a ser su estrategia por los próximos tres meses juro lo estás haciendo tú en tu negocio inmobiliario una vez más como dijiste generalmente la gente planifica como mucho un par de horas a principio de año de hecho muchísimos agentes pasan más tiempo planificando sus vacaciones que planificando para su negocio entonces nosotros llamamos a esto el retiro inmobiliario y pueden ir a retiro inmobiliario puntocom retiro inmobiliario puntocom para que vean pero luego más de 750 agentes que vienen de baja de 10 países a planificar por tres días número uno a celebrar número dos a planificar y número tres a ejecutar en grupo entonces número uno porque 87 días crea la urgencia es un tiempo lo suficientemente largo verdad para nosotros poder implementar y alcanzar nuestras metas pero también lo suficientemente corto para crear esa urgencia de la cual estamos hablando entonces en esos tres días que es lo que es lo que sucede se primero que todo se analiza lo que sucedió en los últimos tres meses y se planifica lo que se va a hacer en los próximos tres meses como resultado me al tercer punto del por qué cada 87 días me da la claridad simplicidad de enfocarme en las pocas cosas que realmente va a ser que nuestro negocio crezca imagínate hacer esto cada 87 días en vez de hacerlo solamente una vez al año sin la oportunidad hacerlo cuatro veces al año verdad y quiero volver a ese segundo punto cuando nos sentamos cuando fue la última vez que tú te sentaste verdad te detuviste de tu rutina diaria te saliste de tu rutina diaria y realmente te sentaste a analizar qué es lo que funcionó verdad que funcionó que no funcionó durante los últimos tres meses durante el último período verdad para luego entonces simplemente decir esto funcionó esto no y qué es lo que yo quiero alcanzar en estos próximos tres meses y lo más importante hablando no solamente qué es lo que quiero alcanzar si yo no a todo eso a un plan por supuesto se queda todo eso solamente en un sueño verdad es qué es lo que yo tengo que hacer y esa es esa claridad ese tercer punto qué es lo que yo tengo que hacer literalmente para poder alcanzar esas metas que me estuve poniendo entonces en esa metodología 87d que la hacemos en vivo una vez más en el retiro inmobiliario retiro inmobiliario punto com es primero que todo se identifica tu meta no la meta de un grupo tu meta como agente nuevo agente experimentado como agente a medio tiempo como mamá de casa como papá de casa cada persona tiene su meta y cada uno de ustedes tiene no solamente una meta sino que viene de un momento de negocio completamente diferente si eres un agente nuevo tu meta puede ser completamente diferente a una gente que tiene 20 30 años de experiencia entonces la meta se divide en dos cuál es tu meta económica económica y de hecho en el retiro inmobiliario tenemos panel de 15 18 20 agentes nuevos después se ponen los agentes experimentados para que tú si no tienes ni idea bueno cuál es mi meta por los próximos tres meses primero escuches a estos agentes nuevos a cuáles fueron sus metas y cuáles fueron sus logros a mira yo me identifico con esto que son más experimentados entonces vamos ajustando para que tengas muy claro realmente cuál va a ser tu meta número uno económica y número 2 de cómo lo va a todas las transacciones ustedes como agentes inmobiliarios y yo me planteo yo quiero generar x cantidad de dinero cómo se traduce eso desde el punto de vista transaccional y es uno de los ejercicios claves que hacemos durante ese retiro inmobiliario cuántas son las transacciones que yo quiero lograr de aquí a los próximos 87 días para lograr mi meta económica ahora para lograr esas transacciones necesito generar una cantidad de prospectos y para generar esa cantidad de prospectos necesito hacer una serie de actividades y esas se identifican en esos tres días del retiro inmobiliario o lo puede hacer tú desde tu casa el punto es que tienes que hacerlo ok ahora una vez que yo he identificado cuáles son las actividades lo más difícil no es identificar las actividades lo más difícil no identificar el número de transacciones lo más difícil no identificar la meta económica lo más difícil es ejecutar los 70 por ciento de la falla 70 por ciento de la falla viene justamente en la ejecución si una cosa es el saber qué es lo que tengo que hacer y otras cosas hacerlo no entonces qué mecanismos utilizamos nosotros orlando y de nombre una cosa es saber lo que hay que hacer otra cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo consistentemente porque cuando uno se registra en el gimnasio uno va al gimnasio las primeras dos semanas ya después se pierde la consistencia entonces por eso va al gimnasio generalmente las personas que se registran al gimnasio no van por los próximos y que es más probable que yo vaya al gimnasio verdad de forma constante que vaya solo o que vaya acompañado que vaya acompañado verdad por eso es tan importante los mecanismos que utilizamos para ayudarte a ti a cada una de las personas que asisten a ese retiro a crear grupos verdad en los cuales ellos van acompañados a ese próximo retiro para que simplemente puedas tú mantenerte como decimos en la fuerza de voluntad no es suficiente verdad sales pero completamente recargado sé cuál es mi plan sé cuáles son mis actividades pero el día a día yo voy perdiendo esa gasolina por eso es tan importante así es entonces esperamos que puedas ir al retiro pero si no puedes ir al retiro de todas formas entiende que primero que todo el punto número uno es crear a urgencia en tu negocio y cómo crea esa urgencia tú trazando te metas cada 87 días meta económica y meta de número de transacciones después tienes que tener un plan probado que te permita llegar ese número de transacciones y finalmente necesitas tú encontrar un grupo piense en tu oficina bien sea con tus amistades también de emprendedores o agentes inmobiliarios que te ayudan a ejecutar ese número de actividades que está en un plan basado en un número de transacciones para alcanzar tu meta económica Daniel por eso el plan 87 de hemos identificado después de 20 años en este negocio el arma secreta es el arma secreta del agente inmobiliario por lo menos que hemos entrenado entonces esperamos que puedes ir al retiro inmobiliario www.retiroinmobiliario.com y si no puedes ir asegúrate de que tienes la urgencia de que cada 87 días analiza realmente tu negocio con un plan para que tengas la claridad y simplicidad de ejecutar esas pocas actividades que van a llevarte a un plan exitoso que te ayuda a lograr esas transacciones y finalmente a nivel de esa meta económica recuerda suscríbete en este canal para que todas las semanas recibas tres vídeos de parte nuestra esperamos en el próximo episodio